Así es damas y caballeros, aparentemente Jocelyn ya se metió en problemas estando ahí adentro con las personas que está tratando ahí Jocelyn, pues a veces inclusive no las puedes elegir no estoy afirmando, o sea no quiero afirmar que lo que te estoy a punto de decir está 100% confirmado lo están confirmando varios medios de comunicación por un tweet que puso una chica que se llama Diana Sánchez bueno es una señora que es famosa porque está ahí adentro, o sea es famosa la razón por la cual la metieron ahí adentro a donde está Jocelyn actualmente por muchos problemas, este no es un noticiero de política pero digamos que es una figura más o menos importante, bueno esta señora puso un tweet que están compartiendo varios periódicos que cabe mencionar que la señora o bueno la persona que tuitea por esta señora ya eliminó, el tweet dice lo siguiente informo que mis compañeras de las lados, Miriam Yadira y Jocelyn Hoffman me violentaron y afirieron exijo a las autoridades intervenir y que se garantice mi seguridad y aparte por una imagen ahí diciendo que fue Jocelyn y Miriam que eran compañeras del cuarto donde está ella dice que le hicieron algo malo, entonces esto me lo estuvieron mandando muchísimo por Instagram está sonando en muchísimos periódicos, les digo a mi no me consta y yo creo que a los periódicos tampoco es un tweet que puso una señora que dice que es compañera de cuarto junto con Jocelyn y Miriam y dice que pues Jocelyn ya se volvió pues como las personas, no todas pero como la gran mayoría que están ahí ya saben o sea a veces pues en esos lugares no te queda de otra, o sea no es como que estés en un jardincito de niños, o sea algo está pasando que según esto Jocelyn ya se está teniendo que meter más como con grupitos ya no sé si ustedes me entiendan, seguramente sí, por eso estoy grabando este noticiero de sábado porque esta noticia es muy importante bueno vamos a aprovechar de una vez ya que estamos grabando este noticiero porque tenemos que hablar de otras tres noticias más la siguiente, me estuvieron mandando mucho este TikTok y ya decidí ponerlo, vamos a reaccionar ok, estaba viendo que se filtró un video del bebé de Yuya pero ese me hizo raro porque Yuya no publicó absolutamente nada y chequen las uñas de qué color son esa fantasmita que está ahí está colado pero es de un video X de un video que lo sacaste que es mío, era mi TikTok, este fantasmita es de mi TikTok y no me dio créditos, pero bueno, lo estamos hablando porque se hizo viral, tiene un millón y cacho de vistas me la captura y chequen lo siguiente revisé fotos y videos de ese mismo día y Yuya trae las uñas color rojo y dije posiblemente sea su mamá vean de qué color tiene las uñas, las tiene negras y la única que traía uñas color nude es ella es de la misma fecha entonces, en resumen esta señorita, bueno, señora fue la que agarra el bebé de Yuya y filtra el video chismecito ustedes qué opinan acerca de esto es que esto no lo puso completa la señora porque la persona que está tomando de la carita al bebé tiene pues una cosa aquí como que está en el hospital o sea, tiene una intravenosa entonces, no creo que sea Pau, no es como que vamos al hospital y te pongo algo aquí y agarras al bebé y no quiere decir también que el mismo día que se filtró ese video se haya grabado ese mismo día puede haberse filtrado dos, tres días después no lo sé, pero está dando mucho de qué hablar porque pues la teoría es que las uñas no las traía Yuya de ese color tampoco su mamá quien traía las uñas así era Paola no sé si en algún momento cuando tuvo al bebé Yuya se despintó las uñas y mandó el video yo creo que lo más probable es que lo mandó un grupo de, no sé, 20 familiares y de ahí alguien lo sacó a redes sociales pónganme ustedes qué opinan porque esto está muy, muy interesante otra cosa interesante que tenemos que platicar es que Fanny Hernández díganme ustedes si estoy mal pero yo creo que como que quiere llamar un poco la atención esta chica que por si no saben pues fue novia de Juan de Dios Pantoja pues sus sobrinitas están pidiendo ver videos de Kimberly Loaiza vamos a ver esta historia les cuento que me adelantaron mi cirugía por un día es mañana la verdad no sé, todavía me siento muy nerviosa solamente les pido sus buenas vibras y pues nada pues tenemos videos de Kimberly Loaiza dice queremos ver videos de Kimberly Loaiza o sea, sus sobrinas obviamente saben que ella es ex de Juan de Dios Pantoja y pues nada, o sea son muy fans de Kimberly Loaiza pero ella no borra esa historia y dice sabes qué pues así saben cómo son mis sobrinitas no lo sé, no lo sé y oigan otra última noticia que quiero dar en este Noti Express del día de hoy sabadito es que Kuno puso el siguiente tweet el día de ayer después de los Helios dice ayer mucha gente me preguntaba cómo aguantas tanto qué haces para tolerar tanto hate cómo manejas tanto acto diario y luego me decían te mereces todos tus éxitos te admiro, no te detengas sigue triunfando, brilla se me apachurraba el corazón oh, qué bonito entonces lo que está diciendo Kuno es que obviamente mucha de la gente que fue a los premios pues están intrigadas cómo le haces para vivir con tantas personas que te tiran y todo y él dice no, pues es que así pues ya sí soy me lo aguanto sigue triunfando no te preocupes entonces él lo que está demostrando con ese tweet es aunque hay personas que me tiran los grandes los famosos de TikTok me siguen diciendo tú échale ganas no dejes que la luz se te apague etcétera vaya, vaya aunque estuvo cortito este noticiero estuvo muy, muy bueno les dejo un código para el sorteo del iPhone 13 aquí está aquí está atrás la bolsita para que se registren en el linkcito que está aquí abajito en la descripción dale like a este video me ayudas mucho y nos vemos la próxima chau 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 chau